Víctor Eduardo Ríos Bocanegra y Edgar Daniel Pérez Rojas es la mancuerna de remeros duranguenses que subió al podio para obtener la medalla de bronce en el festival de finales del canotaje dentro de la cuarta edición de los Juegos Nacionales con ADE que tuvo como sede la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe que se ubica en Coamanco, Ciudad de México. Ellos lo hicieron en su participación dentro de la final del K2 en la distancia de 500 metros correspondiente a la categoría de 13 y 14 años al concluir con el tercer puesto con un registro de 2 minutos, 4 segundos y 27 décimas llegando solo por detrás del equipo de Nuevo León y poco más atrás de la dupla de Jalisco que al final de cuentas fueron quienes se apoderaron de la medalla de oro. En la premiación fue su entrenador Jesús Víctor Escarpita Estupiñán acompañado por José Antonio Ríos López delegado de esta disciplina deportiva quienes le colocaron sus medallas de bronce a los remeros Edgar Daniel Pérez Rojas y Víctor Eduardo Ríos Bocanegra quienes se observaban muy emocionados al recibir la misma. Esta presea significó la 33 para el estado de Durango en esta edición de los Nacionales con ADE. Gracias por ver el video.